Cuando yo era niño mi padre compró un huerto, íbamos ahí a jugar. Se supone que teníamos que ayudarle, pero mi padre trabajaba más, nosotros jugábamos más. Un huerto en el que plantó muchos árboles y los que sepáis de campo, sabéis que cuando los árboles son jóvenes, poco fruto dan, ¿verdad? Necesitan crecer, necesitan fortalecerse. Yo como buen niño de ciudad me miraba esos árboles y pensaba, ¿qué serán? ¿Serán manzano? ¿Serán un peral? ¿Serán un cerezo? No, estaba ansioso porque empezaban a salir las primeras frutas y cuando empezaba a salir algo me acercaba, miraba aquellos árboles y por la forma de la fruta, por el color de la fruta empezabas a intuir, ¡ah, ya veo! Esto es un melocotón o esto es una pera. Y aquel árbol, aunque era pequeño, era joven, era muy tierno, todavía empezaba a dar sus primeros frutos. Frutos, según su especie, según su naturaleza, aunque era un árbol pequeño, aunque esa fruta parecía de juguete al principio, pero había esperanza de que fuera un día un árbol grande, frondoso, cargado de fruta, en abundancia. Pero ya se veía qué árbol era. Así pasa con el cristiano. La evidencia más clara, la evidencia más cercana, la evidencia más evidente, para ti, para tus hermanos y para el mundo, es el fruto que tu vida da. Por sus frutos los conoceréis, dice también la palabra. Si quieres saber si en verdad eres del Señor, mira tu vida. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu pasión? ¿Dónde está tu ilusión? ¿Dónde está tu lealtad? ¿Dónde están tus metas? ¿Dónde están tus sueños? Pregúntate cómo vivo. Si el pámpano de verdad está unido a la vid, ese pámpano no va a dar tomates. Ni kiwis, ese pámpano va a dar uva, porque está unido a la vid. El cristiano que de verdad está unido a la vid verdadera, que es Cristo, ese cristiano va a dar el mismo fruto que Cristo. La santidad de Cristo, la humildad de Cristo, la bondad de Cristo, la paciencia de Cristo, la obediencia de Cristo. Cristo es el árbol perfecto. Cristo es el árbol que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Nosotros somos árboles jóvenes, árboles pequeños, árboles que tienen poca raíz aún, pocas ramas, pocas hojas, árboles que van a dar fruto pequeño que parece de juguete. Pero vamos a dar el mismo fruto que Cristo. Porque hay en nosotros la misma naturaleza de Cristo, la misma identidad de Cristo, el mismo ADN espiritual, la misma ciudadanía que en Cristo. En esta dirección empunta ahora el apóstol Juan, en el pasaje que vamos a considerar en esta mañana. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Y toca un tema muy importante y trascendental para nosotros como cristianos. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Dice así el apóstol. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hasta aquí la lectura de la palabra en esta mañana. En la primera carta de Juan, el apóstol nos describe qué significa tener comunión con Dios. Y empieza, como hemos visto en sermones anteriores, por el tema que veíamos en la escuela dominical de esta mañana. La santidad de Dios, el carácter de Dios. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y si Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él, ¿cómo te vas a relacionar con él? ¿Cómo vas a tener comunión con él? Y nos preguntamos, y Juan, en estos primeros versículos, responde a esta pregunta de la siguiente manera. ¿Quieres saber si tienes comunión con Dios? Examina tu vida y pregúntate, en primer lugar, ¿cuál es tu relación con las tinieblas? Y, en segundo lugar, ¿cuál es tu relación con la luz? Y, de forma evidente, práctica, tú vas a tener evidencias en tu vida de cuál es tu comunión con el Señor. ¿Cuál es tu relación con las tinieblas y cuál es tu relación con la luz? Porque Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Quieres saber si tienes comunión con Dios? ¿Quieres saberlo? Y si lo sabes, ¿cómo sabes que lo sabes? ¿Cuál es tu certeza? ¿Cuál es tu certeza respecto a tu situación, respecto a Dios? No es una ecuación matemática, es algo relacional, experiencial, es algo vivo, es algo orgánico. Los gatos huyen del agua. Tenemos un gato en casa. Igual que los gatos huyen del agua, los gatos se sienten irresistiblemente atraídos por una madeja de lana. A veces ni una madeja, un hilito. A mí me pones un hilito delante de lana y no, ¿qué quieres que te diga? No voy a salir corriendo para allá. Pero para el gato es como irresistible, ¿verdad? Lo ve y sale corriendo. Igual que huye del agua y sale corriendo hacia la madeja de lana y tú te preguntas, ¿por qué hace eso un gato? ¿Por qué es un gato? Porque está en su EDN gatuno. Es un gato y los gatos se comportan así. Del mismo modo, el verdadero cristiano tiene comunión con Dios y se ve su comunión con Dios en que se aleja de las tinieblas, en que corre hacia la luz. Y tienes la evidencia en tu vida. Tienes la certeza de ello en tu vida. Después de describirnos el carácter santo de Dios, Juan apunta, en primer lugar, recordemos versículos anteriores, apunta a tu relación con las tinieblas. ¿Cómo es? Ah, el cristiano no anda en tinieblas. El cristiano se aleja del pecado. Y el cristiano que tropieza tiene un profundo pesar y confiesa sus pecados y acude al único abogado, el que es fiel y justo. Esa es la relación del cristiano con las tinieblas. Y en segundo lugar, ahora, en estos versículos que traemos en esta mañana, Juan nos invita a reflexionar a cuál es nuestra relación con la luz. ¿Cuál es tu relación con la luz? El verdadero cristiano anda en luz. El verdadero cristiano guarda la palabra del Señor. El verdadero cristiano anda en sus mandamientos. Y todo eso es para él una evidencia de que tiene comunión con Dios. ¿Cómo puedes estar seguro? ¿Cómo puedo estar tan seguro de que no estoy en tinieblas, de que estoy andando en luz, de que no me engaño a mí mismo, como también dice el pasaje en otro momento? El apóstol quiere que tengamos esta certeza para que nuestro gozo sea cumplido, para que haya este gozo en el andar cristiano. Hermanos, hay mucha gente que dice que conoce a Dios. Mucha, y todos conocemos. Familiares, amigos, compañeros de trabajo. Dicen que son cristianos, dicen que conocen a Dios. Incluso te pueden citar la Biblia. En tiempos de Juan, estos versículos también tenían mucha relevancia. Había muchos gnósticos que estaban predicando barbaridades, absolutas barbaridades. Y decían que eran cristianos. Y decían que conocían a Dios. Pero ni su doctrina, ni su vida estaban reflejando eso. Porque una cosa es saber de Dios, saber algo de Dios, y otra cosa es conocer a Dios. Conocerle a Él. En unos días, si Dios quiere, estaré en Washington, como decía Javier. Imagínate por un momento que tengo un rato libre, no habrá muchos ratos libres, pero si tengo una horita, paseo por allí y paso por delante de la Casa Blanca. Y le digo a un guardia de seguridad, déjeme usted entrar. ¿Por qué? me responderá. Porque conozco a Obama. Seguramente me responda, puede que tú conozcas a Obama, pero Obama no te conoce a ti. ¿Verdad? Yo realmente no conozco a Obama. Yo sé algo de él. Tengo un conocimiento intelectual de algunas cosas de él, pero yo no le conozco. No tengo una relación con él. Así mucha gente dice que conoce a Dios. Realmente saben algo de Dios, pero no han tenido un encuentro con Dios, no han tenido una experiencia con Dios, no tienen una relación con Dios, no le conocen personalmente. Aquí sale en el pasaje que estamos considerando esta mañana ese verbo, conocer. Conocer. ¿Cómo sabes que le conoces? Como dice Lensky, un teólogo, aquí en el griego no tenemos el verbo oida, que se refiere al mero conocimiento intelectual sin afecto y sin efecto en el alma. Aquí tenemos el verbo kinosko, el cual tiene ese efecto y afecto. Es un conocer relacional, no es un conocer intelectual. ¿Cómo sabes que tú conoces a Dios? Le conoces. No sabes algo de él, sino que le conoces. ¿Cuál es la evidencia que necesitas para tu propio corazón? Si andas en sus mandamientos. Y alguno de vosotros tal vez dirá, ah, ya entiendo. Entonces, si guardo sus mandamientos, conoceré a Dios. Porque eso es lo que está diciendo el pasaje, ¿verdad? Aquí hay un condicional. Si cumplo lo que él me pide, entonces tendré comunión con él. No, hermanos, está diciendo exactamente lo contrario. Es cierto que hay un condicional. Si, pero leamos bien el pasaje, no le hagamos decir a Juan lo que no está diciendo. Esta condición de andar en sus mandamientos no es para conocer a Dios. Esta condición es para que tú sepas que conoces a Dios. ¿Me seguís? Si camino en sus estatutos, ¿eso qué me está diciendo? Que en efecto, conozco a Dios. Tengo una relación personal con él. Tu obediencia y tu sujeción al Señor es para ti como cristiano una evidencia que te está diciendo que en efecto conoces a tu Dios. Y que estás caminando en luz. Este es un tema fundamental. Juan lo cita porque realmente lo necesitamos. Hay muchos cristianos que están muy inseguros respecto a su propia salvación. ¿Seré del Señor? ¿Entraré en el cielo? Como decía el pastor Soger Michelén en una ocasión que estaba aquí con nosotros, decía que es que hay cristianos que incluso cuando estén entrando por las puertas del cielo, se estarán preguntando, ¿entraré en el cielo? Hasta que no hayan entrado. Luego ya no habrá más inseguridad, ¿verdad? Porque en el reino de los cielos no puede haber ninguna cosa imperfecta. Hay muchos cristianos que se lo preguntan. Déjame hacer aquí un matiz. A veces hay razón para preguntárselo. Porque a veces no hay una comprensión clara del Evangelio. A veces no ha habido un arrepentimiento sincero en el corazón. A veces hay cristianos que en su vida hay pautas de pecado terribles y realmente ellos mismos se dicen a sí mismos, un cristiano no podría estar en esto. A veces hay razones serias para cuestionarse la salvación. Pero a veces es que nos preguntamos cuál es la evidencia que necesitamos para estar seguros de que somos del Señor. Y estamos esperando la evidencia equivocada. Porque muchas veces esperamos que en nuestra vida haya algo espectacular que me diga que yo soy un hijo de Dios. Como un amán, ¿recordáis su historia? Habla con el profeta y está esperando que el profeta le diga algo grande porque él se cree muy grande, se considera muy grande. Y le dice algo tan sencillo, tan simple como ves al río y lávate. A veces hay cristianos que están esperando manifestaciones sobrenaturales que les hagan ver y entender que ellos son del Señor. A veces fuertes emociones, a veces manifestaciones espectaculares del Espíritu o comprender doctrinas insondables que están solamente en la mente de Dios. O vivir sin pecado definitivamente. O algunos quisieran que bajara fuego del cielo. O que viniera el arrebatamiento. O tener una experiencia mística en oración. Algunos quisieran que un ángel bajara del cielo y les susurrara al oído. Mira, ¿sabes qué? He echado un vistazo al libro de la vida y estate tranquilo que estás ahí. Pero Juan nos está diciendo cuál es la evidencia que hemos de esperar ver en nuestras vidas. Y es sencilla, es cotidiana, pero es muy profunda. Hay fruto. Fruto de obediencia. Fruto semejante al fruto que hay en la vida de Cristo. Y es maravilloso ver como esos árboles que han estado secos durante tantos meses empiezan a sacar brotes y hojas y flores y fruto. Un árbol que realmente pensabas, está muerto, míralo. No se puede esperar nada de ahí. Y cuando vemos eso, como cristianos decimos, gloria al Señor. El Señor es poderoso, el Señor es majestuoso y el Señor es bondadoso. Fíjate, de algo que parecía muerto, eso realmente está vivo. ¿Ves? Lo que ves en esos árboles en primavera, lo ves en tu propia vida. Lo ves en tu propio corazón. Ves cómo hay brotes, ves cómo hay hojas, ves cómo hay flores, ves cómo hay fruto. ¿Hay novedad de vida? ¿Estás despertando a una nueva vida espiritual? Mira con qué sencillez y con qué profundidad lo expresa Juan. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y el Señor Jesús resume la ley en dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. No es de extrañar que los siguientes sermones y a lo largo de la carta, cuánto habla este apóstol sobre el amor. El amor es la principal y primera evidencia en tu vida de que el Espíritu del Señor está creando algo nuevo. El amor a Dios y el amor al hermano. Y hablará mucho el apóstol Juan sobre este tema más adelante. El apóstol relaciona, por tanto, conocer a Dios con guardar los mandamientos de Dios. Y estas son dos realidades inseparables. Están unidas como dos hermanas gemelas. Más aún te diría como dos hermanas mellizas. Juntos, estas dos realidades. Conocer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Por qué Juan relaciona estos dos temas? Vamos a ver algunas razones por las cuales relaciona estos dos temas. En primer lugar, porque la sana doctrina, hermanos, la sana doctrina no es algo que se cree. Os he dejado en pausa. La sana doctrina es algo que se cree y se hace. Si no, no es sana doctrina. Es algo que se cree y se hace. Ambas cosas. Tito capítulo 2. Es una lectura que os invito a hacer después. Pablo exhorta a Tito a que hable lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y entonces no escribe un tratado de teología sistemática, sino que empieza a decirnos cómo deben conducirse en su vida los ancianos, las ancianas, los jóvenes, los siervos. Y añade, Tito 2.10, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Señor y Salvador. Escribe Martin Lloyd-Jones en un comentario. La aplicación es siempre el resultado de la doctrina. Hablamos del nacimiento de un río y hablamos del río mismo, aunque realmente no hay una división entre los dos. En un sentido, tal división no existe. La doctrina se parece mucho a este ejemplo. Doctrina y práctica. Pero ambas cosas son una. En un sentido orgánico y fundamental. Si nos fijamos en los requisitos en la palabra del Señor, cuando habla de los pastores y de los diáconos, qué es lo que la iglesia debe observar en ellos, habla poco de doctrina, ¿verdad? Habla de la evidencia de esa doctrina. Cómo se conducen en su vida. Cómo son sus hogares. Cómo educan a sus hijos. Cómo es su testimonio. Es la evidencia de esa doctrina. Déjame poner otro ejemplo. Si encontramos un árbol, un árbol hermoso, un árbol fondoso, solamente vemos el exterior, vemos el tronco, vemos las ramas, vemos las hojas, pero hay una raíz, ¿sí? Una raíz que no podemos ver. Y si el árbol es grande y alto, entendemos que esa raíz es profunda. Y llega a aguas muy profundas. Esa raíz es nuestra doctrina. Tiene que estar. Pero esa doctrina va a reflejar y se va a ver en el exterior. En nuestra vida. En nuestros hechos. En nuestras decisiones. Así que aléjate, por favor, de una comprensión intelectual de la fe. Una fe y una doctrina que solamente intelectual, lógica, teórica, no es sana doctrina. Dice el apóstol Santiago. Pasaje que todos conocéis también. La fe, si no tiene obras, es muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pregúntate en esta mañana. ¿Tu fe es la misma fe que tiene un demonio? ¿Tu fe es la misma fe que tienen los demonios? Porque los demonios creen. Vaya si creen. Creen en Dios. Creen que la Biblia es la palabra de Dios. Y se la saben de memoria. Saben más doctrina que tú y que yo. Se saben todos los catecismos y confesiones al dedillo. Conocen todos nuestros cánticos. Saben muy bien en qué consiste la vida cristiana. Saben que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el Salvador y es el Cordero. Pero ellos no son salvos. Todo lo que creen, lo creen intelectualmente. Pero no con su corazón. Creen que Dios es santo. Creen que Dios es justo. Y tiemblan. Porque sabe que les espera el juicio. Y les espera la condenación del infierno. Ah, el infierno no es la casa de los diablos. El infierno es la condenación de los diablos. ¿Es tu fe la misma fe que la fe de un demonio? ¿Es solamente una fe intelectual, fría, conocimiento? ¿O es una fe viva? ¿Es una fe que da fruto? ¿Es una fe que da obras de justicia y de santidad? Esta es la primera realidad que nos expresa aquí Juan. Que la sana doctrina se cree y se hace. Y la segunda es esta. Porque el amor a Dios y la obediencia a Dios son inseparables. No me digas que amas a Dios y desobedeces sus mandamientos. Te estás engañando a ti mismo. El amor a Dios y la obediencia a Dios son dos realidades inseparables. No puedes decir que amas a Cristo y desobedecer su palabra. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Si amas a Cristo, obedeces a Cristo. Y en la primera carta de Juan, esta expresión la vamos a encontrar muchas más veces. Guardar sus mandamientos. Cuando Jesús nos dejó la gran comisión, ¿qué nos dijo? Id por todo el mundo y predicate el Evangelio a toda criatura, bautizándoles el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Enseñándoles a que me amen mucho. No. Enseñándoles a que guarden todo lo que yo os he enseñado. A guardar sus mandamientos. Nuestra devoción y nuestro amor por Cristo se muestra en que guardamos sus mandamientos. El verdadero cristiano ama a Cristo. Y porque ama a Cristo, ama la ley del Señor. Ama los mandamientos del Señor. No existe tal cosa como un cristiano carnal. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, verdad? Un cristiano que, uno que profesa fe, pero vive como quiere. No, eso es una especie de ser mitológico que nosotros nos hemos inventado. Como los centauros, las sirenas. Lo siento, pues si alguno creía en eso, pues no, no existe. Mitad pez, mitad... ¿Qué es eso? Un cristiano carnal, o sea, profesa fe en el Señor, pero vive como, carnalmente vive como en un mundano. No se puede ver en su vida. Eso no existe. Eso no existe. Eso es un invento de nuestra imaginación para sentir nuestras conciencias tranquilas respecto a ciertas personas que en algún momento han dicho algo sobre el Señor y para pensar que estarán en el cielo. No, estarán en el infierno. No, estarán en el infierno, porque por sus frutos los conoceréis. Son árboles muertos sin fruto alguno. El verdadero cristiano ama a Cristo y ama la ley de Cristo y ama agradar a Cristo y servir a Cristo y tiene devoción por Cristo. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Sí, querido hermano, querido amigo, conocerle es obedecerle. No hay otra. Es inseparable. Y así es desde el principio. Dios creó a Adán y Eva para tener una relación de amor para con él, para servirle, para adorarle. Y Adán y Eva ya en el huerto del Edén desobedecen, pecan. Pero hemos sido creados para honrarle, obedecerle, servirle, adorarle. Es lo máximo a lo que podemos aspirar en nuestra vida. Es donde encontramos la profunda paz, el profundo gozo, la profunda esperanza, todo el sentido a nuestra existencia. Lo encontramos cuando le adoramos a él, cuando le servimos a él. Cuando nosotros exigimos eso de otros, cuando exigimos adoración, respeto, admiración, aplauso, obediencia, lealtad, estamos usurpando el lugar de Dios. Nos estamos poniendo en el lugar de Dios. Estamos pecando. Nos estamos creyendo en la mentira de la serpiente. Seréis como Dios. Hemos sido creados para él, para adorarle solamente a él. No para que nos adoren a nosotros. Solo Dios es Dios. Solo él merece toda adoración, obediencia, lealtad. Pero el hombre pecó y al desobedecer se rompe esa comunión con Dios. Es expulsado del huerto del Edén. Y pero Dios quiere formar un pueblo para sí que le adore en la tierra y por toda la eternidad. Y vemos el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel de nuevo es infiel y desobediente. Y aunque tienen la ley de Dios, la quebrantan una y otra vez. Ese pacto hecho con Dios lo rompen yéndose detrás de otros dioses y yéndose detrás de sus propios pecados. ¿Se quedará Dios entonces sin pueblo? ¿Un pueblo santo? ¿Un pueblo obediente? ¿Un pueblo que le adore por toda la eternidad? No, Dios tendrá ese pueblo. Las bodas del Cordero estarán llenas de invitados sentados a su mesa. Por eso encontramos pasajes tan hermosos como Jeremías 31, donde Dios nos describe el nuevo pacto. Dice aquí, sí, Jeremías 31, 31, en adelante. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui para ellos como un marido. Dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Glorioso el pacto nuevo que el Señor tiene con nosotros. La ley de Dios ya no está escrita en tablas de piedra, ahora la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Ya no es que tengamos que cumplir la ley, ahora es que queremos cumplir la ley. No es un pueblo donde unos conocen a Dios y otros no. Ahora es un pueblo donde todos conocen a Dios, desde el más grande hasta el más pequeño. Es un pueblo de redimidos, es un pueblo de convertidos, es un pueblo de regenerados, es un pueblo de perdonados, es un pueblo que conoce a Dios y que camina en sus estatutos. Ese pueblo es su iglesia, ese pueblo es su rebaño, ese pueblo es su casa, ese pueblo es su Israel, salvos de todas las naciones, de todas las etnias, de todas las lenguas, de todos los pueblos que han sido sellados por el Espíritu y ahora caminan en obediencia y en santidad. Así que las palabras del apóstol Juan tienen mucho sentido a la luz de toda esta realidad. En esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Es la evidencia en tu corazón y en tu vida de que este nuevo pacto es una realidad en ti. Cristo ha cambiado tu corazón. ¿Y por qué ha cambiado tu corazón? Ahora le amas, le sirves, le adoras, le obedeces. Esta es la diferencia fundamental entre Cristo y las religiones. Todas las religiones, todas las religiones son iguales. Dicen lo siguiente, si obedeces a Dios, conocerás a Dios. A lo mejor, ves a saber. Si Él tiene suficiente misericordia o te has portado suficientemente bien. Si obedeces a Dios, conocerás a Dios. Ay, pero el cristianismo dice, si conoces a Dios, obedecerás a Dios. Porque es necesario que Él cambie, transforme nuestras vidas. Porque sabemos, hermanos, sabemos que por nosotros mismos no somos nada. Que esos mandamientos no los podemos cumplir, ni uno de ellos. Conocemos nuestra incapacidad, conocemos nuestra limitación, conocemos nuestra naturaleza caída. Y cuando la ley se nos presenta delante, nuestro pensamiento es, Señor, yo no puedo agradarte. Señor, yo no puedo servirte. Señor, Tú eres tres veces santo y yo soy tres veces pecador. Hay de mí. Hay de mí. Yo no puedo andar ese camino de obediencia porque nunca, jamás, ninguno de nosotros veríamos su rostro. Pero gracias a Dios, que primero Él se nos revela, Él se nos da a conocer. Y en ese nuevo pacto hemos sido cambiados, lavados, transformados. Y ahora entramos en su presencia. Es Él el que nos capacita. El pasaje de Isaías que comentábamos antes en la Escuela Dominical. Qué hermoso, ¿verdad? Dice, hay de mí, que soy de labios inmundos. Ay, pero cuando el Señor acerca ese carbón y purifica sus labios, ese mismo Isaías es el que poquito después dice, eme aquí, yo iré. Pero es por su obra poderosa, no es por nuestros méritos. Es por Él. En nosotros mismos sabemos que no hay amor por Dios, que no hay bondad, que no hay humildad, que no hay obediencia, que no hay sujeción, que no hay nada de todo eso que Dios exige. Pero por su obra en nosotros, todo eso que Él exige de nosotros, es una realidad. Solo por su gracia. Dice Ezequiel 36, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, ¿estamos escuchando? Y haré que andéis en mis estatutos. No es opcional. Nos dice, pondré en vosotros mi espíritu y, espero que os portéis bien. Pondré en vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es una realidad en la vida del cristiano. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Sí, Dios forma a un pueblo para sí mismo, para su gloria. Un pueblo santo, un pueblo obediente, un pueblo que le adora. Y no es que cumplamos su ley porque somos muy buenos. Es que cumplimos su ley porque Él es muy bueno. Y ha tenido misericordia de nosotros. Gracias a Dios por su misericordia, por su amor, por su pueblo. El amor de Dios es el centro del pasaje que estamos leyendo. No nos quedemos con la expresión de guardar sus mandamientos. El amor de Dios es el centro, es la clave del pasaje que estamos considerando en esta mañana. Hemos leído en el versículo 4, El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero, hay cuando la Biblia dice un pero, nuestro corazón da un brinco. Nos llenamos de esperanza. Después de expresar la situación en la que estamos como pecadores, cuando Dios dice, pero, abramos los ojos. Qué hermoso lo que está a punto de decir. El que guarda su palabra, en este, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Aquí está la clave, hermanos. Por eso guardamos su palabra, por eso andamos en luz, por eso confesamos nuestros pecados, por eso tenemos comunión con Dios, no porque nosotros seamos perfectos, porque su amor es perfecto. Y porque su amor se manifiesta en nuestras vidas. Su amor se ha perfeccionado en nosotros. No es que antes no fuera perfecto. El amor de Dios es perfecto porque todo lo que Dios hace es perfecto. Su amor se ha perfeccionado en nosotros. Se ha mostrado completamente. Se ha manifestado enteramente. Se ha completado, se ha llevado a cabo su plan en nosotros. Su amor en nosotros se ha perfeccionado. Y se ha hecho evidente. ¿Cómo? En esa vida de obediencia, de devoción, de servicio a Él. El plan de Dios manifestado en su amor se cumple en la vida del cristiano. El cristiano es objeto del amor de Dios. Y la obra de su amor en nosotros se hace evidente y la podemos ver cuando cumplimos su palabra. Cuando le obedecemos. Esta es una realidad en nuestras vidas. Si eres del Señor, caminas en obediencia, caminas en santidad. Y tú dirás, ay, pero yo miro el fruto en mi vida y es tan pequeñito. Como ese árbol joven. Como ese árbol cuya fruta es pequeña y casi parece de juguete. Pero es la misma fruta que da Cristo. Es la misma evidencia que vemos en la vida de Cristo. Es una realidad. Y Dios en este pasaje nos está comunicando de esa profunda serenidad, esperanza y paz que debemos sentir los cristianos. Al saber que estamos en sus manos. Y es su amor el que está obrando en nosotros. Nos deja ver una vez más su amor, su poder. Que Él es un Dios soberano sobre todas las cosas. Es el Dios soberano el que cambia nuestros corazones y llama a sus ovejas y sus ovejas le conocen y le siguen. No le siguen y se transforman en ovejas, sino que son sus ovejas y le escuchan y le siguen. Es Dios, el soberano del universo, el que prepara nuestros corazones, los labra para que cuando caiga la semilla del evangelio, brote y produzca. Produzca. Podemos descansar en Él sabiendo, como dice Filipenses, que la buena obra que Él empezó la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es su obra en ti lo que Él está haciendo. Pero una vez más, y vamos a la última frase en el pasaje de hoy, una vez más la palabra de Dios nos enseña el poder de Dios para que descansemos y nuestra responsabilidad para que no nos durmamos. Hemos leído la última frase y la vamos a leer. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Como tantas otras cosas en la vida cristiana, Dios nos muestra su poder y luego apela a nuestra responsabilidad. Porque Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad, ¿verdad? Pero el Señor nos dice, orad sin cesar. ¿Por qué, Señor? Si tú haces todo lo que quieres, como quieres y cuando quieres, orad sin cesar. Porque Dios ha escogido un pueblo desde antes de la fundación del mundo y sus escogidos son los que estarán en la Ciudad Santa. ¿Sí? Pero nos dice, id por todo el mundo y predicate el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué, Señor? Si solo tus escogidos se van a salvar. Dios nos muestra en tantas cosas de la vida cristiana su soberanía absoluta, pero luego apela a nuestros corazones, a nuestra valentía, a nuestra responsabilidad, a que caminemos en obediencia. Dios acabará en nosotros la obra de santificación que empezó, pero también nos dice, trabajad en vuestra salvación con temor y temblor. Y ahora, cuando está hablando de la obediencia, Juan nos recuerda que si andamos en sus mandamientos es porque el amor de Dios nos está haciendo andar en sus mandamientos, es su obra en nosotros, pero acaba con esta frase. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Apela a nuestras conciencias y a nuestra responsabilidad. No hay lugar en la vida del cristiano a la dejadez. No hay lugar en pensar que tenemos un Dios tan grande y tan soberano que al final él lo va a hacer todo, que yo puedo vivir de cualquier manera. No hay lugar para eso en la vida del cristiano. El que es del Señor debe andar como Cristo anduvo. ¿Andas tú como Cristo anduvo? Hace unos días me topé con estas frases de Francis Chan, os las voy a leer, que realmente apelan a nuestras conciencias. Dice así, Te encanta Jesús, pero si eres honesto contigo mismo, en realidad no quieres ser como él. Admira su humildad, pero ¿de verdad quieres ser así de humilde? Todos pensamos que es hermoso que el Hijo de Dios se pusiera de rodillas y lavara los pies de sus discípulos. Pensamos que es hermoso, pero ¿es esa tu meta en la vida? ¿Estás agradecido de que el Señor Jesús fuera escupido y maltratado? Pero nunca dejarías que eso te pasara a ti. Te encanta la idea de que Él dejara sus derechos, pero tú te vas a pasar toda tu vida luchando por tus derechos. En resumen, ¿crees que Jesús es un gran salvador? Pero ¿crees que Jesús no es un gran ejemplo a imitar? ¡Qué bofetada, ¿verdad? Para nosotros cristianos. Y aquí Juan el apóstol nos dice, ¿ves la realidad de lo que Dios está haciendo en tu vida? Y ahora apela a nuestros corazones y nos dice, si eres de Cristo, debes andar como Él anduvo. En esa misma actitud de humildad, de obediencia, de abnegación, de sacrificio, de servicio, de santidad. Si eres de Cristo, debes andar como Él anduvo. Y el creyente libra en su corazón una batalla diaria contra su propio ego, contra su propio orgullo, contra el diablo, contra el mundo, queriendo servir al Señor y agradar al Señor. Así como Josué conquistaba la tierra prometida, con valentía, con osadía, y daba toda la gloria y todo el mérito a Dios, así el cristiano debe conquistar hasta el último rincón de su alma para la gloria de Cristo. Y cuando lo hayas conseguido, no te pongas ninguna medalla. Da gloria solamente al Dios Todopoderoso, porque Él es el que produce en nosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Mira lo que dice Juan, en esa obediencia del cristiano encontramos un gran deleite y en esa obediencia del cristiano encontramos una gran evidencia de que Dios está trabajando en mi vida. Cada logro, cada meta, cada avance en todas las virtudes espirituales, en toda semejanza a Cristo, es una evidencia para ti de que tú y Dios estáis preocupados en lo mismo, en hacer este corazón más como el de Cristo Jesús. Dice Tito 2.14 que Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Seamos este pueblo celoso de buenas obras para gloria del Señor. Y si aún no eres de Cristo, es comprensible que no tengas ningún apetito por las cosas del Señor. Es comprensible que no entiendas la palabra, que no deseas servir la ley de Dios. Es comprensible que no quieras obedecerle, porque no le conoces. Quiere al Señor que le conozcas, que veas esa luz resplandeciente como la vio Saulo Camilo de Damasco y empezó a obedecerle y empezó a andar en sus caminos, en sus estatutos. Clama al cielo por misericordia que el Señor quiera darte un corazón nuevo que le ame, que le sirva, que le adore, que lata por Él. Y que puedas decir como el salmista en el Salmo 119, vengan a mí tus misericordias para que viva, para que tu ley, porque tu ley es mi delicia.